¿Cómo se va avanzando el proceso de ratificación o de la expedición de la constancia de mayoría? Ya va avanzando positivamente, ya se mandaron todas las actas que deben de tener en la Comisión de Justicia para poder empezar el proceso en la Ciudad de México. Y bueno, nosotros estamos muy positivos y pues esperando a recibir de manera formal esta constancia, lo que no nos impide empezar a trabajar con todo el panismo de todo el Estado. Ya estamos teniendo reuniones con todos los líderes. Tenemos prisa por posicionar al Partido de Acción Nacional de manera contundente en todo el Estado para poder obtener los triunfos del 2024. Definitivamente afecta a los tiempos, pero no va a afectar el resultado. El resultado fue contundente. Tenemos el 10% de diferencia en los votos. Es, digamos, un proceso por el que hay que pasar. Todas las partes siempre tienen derecho a las impugnaciones, pero realmente es muy débil, son muy débiles los alegatos y los argumentos de la parte perdedora. Nosotros confiamos que esto se va a resolver muy pronto. Por supuesto, abrieron muchas mesas, abrieron muy tarde. La más notoria fue la pérdida de 30 paquetes electorales completos. O sea, de 111 se han perdido 30, es más del 20%. Esto es muy grave. Afortunadamente, el jurídico del Comité Ejecutivo Nacional determinó que con las actas de escrutinio y cómputo de esos paquetes bastaba para darle certeza jurídica a los votos que se habían emitido en esos centros de votación. Por eso es que hemos avanzado. Pero yo te quiero decir una cosa. Aun cuando no se contabilizaran esas 30 cajas que se perdieron, de 30 centros de votación, aun cuando no se contabilizaran, de cualquier manera es algo victoriosa en la contienda. Yo espero que sea este mismo año. Es lo conveniente para todas las partes, generar certeza en los militantes, generar certeza sobre el triunfo, porque no nos conviene el partido de acción nacional. Si queremos ganar el 2024, este asunto sea la misma. Es decir, si de verdad queremos trabajar como panistas todos juntos para poder ganar las elecciones en el 2024, pues tenemos que ponernos a trabajar de manera inmediata y no tener asuntos pendientes en el interior. Entonces, confío en que el líder nacional nos ayude a procesar este asunto de inmediato. Con diálogo y con disposición y con sinceridad, honestidad. Es decir, ir por todos esos panistas que optaron por otra planilla. Digo, así suceden las cosas en el panismo. Cuando hay una contienda interna, tenemos que optar por una u otra planilla, una opción. Pero eso no quiere decir que al final nos tengamos que dar la mano. Yo no soy una mujer rencorosa en absoluto. Quiero empezar a trabajar con todos los panistas. Voy a ir primero a agradecer a los votos que nos favorecieron en todo el Estado. Después quiero ir también a darle la mano a todos esos votos que no nos favorecieron y convencerlos que el adversario no está dentro de acción nacional. El adversario está afuera, se llama Morena. Es el interior del Partido Acción Nacional, desde luego que las hay. Pero mi papel como dirigente será que todos se sientan panistas en el primer lugar. Si quieren asumir algún grupo o se sienten identificados como en alguna corriente, eso es un asunto secundario. Lo primero tenemos que sentirnos todos panistas, todos incluidos. Es mi responsabilidad que se sientan incluidos. De hecho, los incluimos en la elección. Por eso ganamos. Porque sí supimos tender puentes con todas las corrientes del panismo. Yo diría que entiendo que el triunfo de esta planilla o que el fracaso de la suya sea un proceso difícil de manera personal. Yo muchas veces intervigo. Esta es mi séptima campaña de toda la carrera política que tengo. No es fácil, pero que nos invitamos a trabajar a ella y a todos, a toda la gente que la siguió. Por la verdadera causa del panismo, que es cuando generan los cruces del 2024.